Hacia nuestro... Sí, es una paloma y este... Pajarraco. Medio pajarraco, medio pajarón diría yo, pero bueno, hay por qué... Bueno, vamos con nuestro compañero Willy Quiroz. ¿Se encuentra todavía allí en Constitución? Veo que sí. Hola, Willy. ¡Hola, Willy! Hola, Dani, querido, mirá. Venga volando. ¿Qué hace, señor? ¿Qué está haciendo? Vuela. Venga volando, mirá. Pero se hace Superman ahora. Bueno, desarrolla. Oye, por favor, Quiroz. Segunda salida del móvil, así que ya es hora de que... Pasamos por los juegos. ¿Qué me va a mostrar? ¿Qué me va a contar? ¿Cómo vamos a concientizar a la gente con el uso racional del agua? Bueno, te cuento. Estamos en la Estación Constitución. Está viendo algunas exhibiciones ahora de... Son también parte de los bailes, juegos, distintas atracciones que se hacen en Constitución. Esto se hace a partir de las 3 de la tarde, cada 10 minutos. Y acá la gente también se conecta un poquito con las distintas cosas que debe respetar, hacer un uso racional del agua. Están los juegos, como te decía, juegos didácticos también para aprender. Y a ver, vamos a escuchar y ver un poquito lo que se está desarrollando acá. Dale. Bueno, y acá estamos con una de las duchas. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Bien. Con vos tenemos que ser muy racional para no derrochar, ¿no? No, ni hablar de hoy en el Día Internacional del Consumo Responsable del Agua. Acá estamos con mi compañera intentando generar conciencia sobre el consumo de este recurso que es muy escaso y que solamente el 0,3 del agua del mundo es potable. Ahí está. Imagínate lo poco que es. Contame un poco qué es lo que están haciendo acá. Y estamos acá haciendo una intervención también para generar conciencia, para que la gente sepa cómo tiene que ser el consumo del agua, cómo se tiene que cuidar el agua. Eso es lo importante también de la acción. Haciendo lo divertido, dinámico, didáctico. Sí, obvio, con todo esto, con ellos que son unas bestias acá bailando increíbles. Y nosotros, que también vinimos muy lukeados. Mirá, están lukeados con todo. Obvio, excelente. Preparados para la ocasión en Consumo Responsable, la bañera a medio llenar acá, para que podamos también disfrutar todos en este día y también ser un poco más responsables. Mirá los outfits que clavamos. Ahí está. Gracias a ustedes, chicos. Y así vestido hasta las 8 de la noche. Así hasta las 7, creo, pero poniéndole vos. Ya te estiré una horita más. Bueno, nos quedamos. Para acá, para el gobierno, nos quedamos una horita más. Ahí está, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y vamos a los juegos, Dani. ¿No va a bailar usted también? Yo pensé que era parte de la coreografía usted. Mirá, mirá. No, juego, vamos con los juegos. A ver si va a embocar. Ahí vamos. Willy. No, espere, que pasa gente. Ahí está. No le pega a cualquiera. A ver, no lo vi. Ahí está. ¿Embocó? Uno, mirá. No. Ese no. A ver. No. No. Willy, por favor, le pido. A cualquier lado. A cualquier lado. Tampoco. Un deportista de elite, como dice Rubinich acá. Seamos poris de la copa. Sí. Willy, ¿me va a embocar alguno? Mirá. Por favor, guarda, no le pegue a la señora. Bueno, ¿a cuál le tiramos? Decime vos. ¿A cuál le tiramos? Muéstreme, señor camarógrafo Gonzalo. Muéstreme. Guarda, no le pegue. A ese chico que pasó con la camiseta de boca puede pegarle. No. En la nube. Ahí en la nube hay un círculo. En la parte superior. En la nube, dale. En la nube. A ver. No. Tres tiros, cien pesos. A ver. No. No. Ahí está. Gracias. Ahí pasó Eduardo Cura, me pareció. No. 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 Otro, por favor. No. Willy, por favor. No. No. Hasta que no un poco no nos vamos. No. Escúcheme, tengo que cerrar el programa. Siga. No. Willy, por favor. Ahí está. Vamos. Ahora sí. ¿Para qué? Vamos a buscar la pelota. Vení, vení. Vamos a buscar. ¿Qué nos dan? ¿Premios nos dan? Tiré tres pelotas, recuperé las tres, mirá. Bien, muy bien. Y a ver qué le regalaron. ¿Qué le dieron de regalo? ¿Y qué me gané? Porque invoqué en la nube. ¿Qué me gané? Con el sticker. Ahí está. Con el sticker. Pero ya fanamos como tres portas subes, Campo Menos. Bueno, está bien. Uno para mí. Ah, pará. Hay bolsita de regalo, hay varios premios. ¿Me puedo ganar el vaso, la bolsita? El vaso, las tres agujeras y los cinco son las bolsitas que hay varios premios sorpresas. Ah, tremendo. Bueno. No, no, vamos por el vaso, Willy. Willy, vamos por el vaso, por favor. Vamos por el vaso. Podemos estar hasta mañana. No, vamos a dejar acá jugar al caballero. Mirá. A ver. El caballero va a jugar, el señor va a jugar. Están todos jugando. A ver. Esperá, vamos por el tal. ¿Te tenés fe para ganar? ¿A dónde le vas a tirar? ¿A cuál? ¿A la punta? A ver, dale, vamos. Uh, pegó en el palo. ¿Vos ya estás pensando tu jugada? Todavía no. Todavía no. Todavía no sabemos a qué le vas a tirar. Pero bueno. Eso sale. Eso sale. Sale de uno. En el momento. Ah, perfecto. Sale o sale. No sos de planificar. No, no. Ahí está. No sirvo para planificar. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Sale de mal siempre. No, bueno. Pero esperemos que hoy salga bien. Sí, pero siempre optimista. Perfecto. Muy bien. Bueno. Y mirá la cantidad de gente que hay. Muchos, muchos, muchos para jugar y concientizar y ganar premios en este Día Internacional del Agua, Dani, donde, poniéndonos serios un poquito, la idea es concientizar, hacer un uso racional del agua y entender que es un bien escaso y que la verdad es que es muy, pero muy importante para nuestra vida diaria. Acá con el amigo de Boca, ¿no? Hacemos, mirá. Ahí está. Bien, bien, me gusta la hermandad, la unión. Vamos, Boca, me dice. Te lo voy a mandar a Boca, por menos si es. No, no, deje, deje. Está bien, gracias. Le agradezco, ¿eh? Y trate de no volver a la cancha a usted, es lo único que le digo. Lo han dicho varios compañeros acá en el canal. Pero, señor, hace muchos años que vamos a la cancha. Este año fue poco y cuando fue, este año fue contra Racing y contra Boca. Ya con eso, los demás partidos no vino. Pero el año pasado me despedí con un campeonato, escuchame. Sí, despídase y no vuelva más, ya está. Se despidió, ¿para qué va a volver? Escúcheme. Yo lo vi saliendo de la cancha, no me saludó usted. No, 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 que no lo quería saludar. Escúcheme, mi porta sube, ¿me la va a traer? Mi porta sube. Usted no tiró nada, no ganó nada. Pero usted me dijo que había ganado tres porta sube y yo tengo miedo de perderla porque con esto le puedo llegar a pagar un cafecito acá en la máquina. No, pero Agustina, la chica de prensa, nos dijo que hay solo dos. Y con el camarógrafo somos dos. Bueno, entonces el cafecito lo va a pagar usted. ¿Cómo cambió rápidamente? Es impresionante. Usted venga, haga los juegos, gáneselo y deje de manguear del otro lado. El televidente se da cuenta, señor. Muy bien, Willy Quiroz, ahí en pleno barrio de Constitución, en la estación, más precisamente, ahí en esta campaña por la concientización en el Día Internacional del Agua. Como decíamos, campaña que se replicó también en retiro y que también va a estar por Tigre. Así que muy importante que la gente tome conciencia de una vez por todas. Y los chicos nos estaban diciendo todas las acciones que podemos hacer realmente. Muy bien, Willy, cumplió su tarea hoy. Usted ya se retira de sus labores en el día de hoy, ya se va a descansar a sus aposentos. ¿Qué va a hacer en el día de hoy? ¿Cómo sigue su día? Para saber, nada más. Yo sigo minuto a minuto. En el próximo minuto hablamos. Usted está donde está la información, dice usted. Usted continúa. Claro que sí. Si la información continúa, yo continúo. Si la información desaparece, yo desaparezco, así mismo. Y desapareció. Y se fue el señor Willy Quiroz. Muchísimas gracias, Willy, querido. Señoras y señores, nosotros nos vamos a ir a la última pausa de este día. Afuera.